¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? ¿Saben qué? Hoy día el cantón Yacuambi debe estar básicamente de luto, creo yo. Falleció realmente una persona que creo y caracterizo que lo dio todo en sí, lo dio todo en sí, hizo lo que más le gustaba, ¿no es cierto? No quisiera que lo vean ahorita como, como digamos, si es que alguno de nosotros falleciésemos. Yo opino que muchos de nosotros dijésemos que no quisiéramos que estés en triste, ¿no es cierto? Es realmente doloroso, yo sé y comprendo que es realmente doloroso. Bueno, su nombre en sí era Edison Seraquive, ¿no es cierto? O ustedes lo deben conocer más como Lucho Puerco, o como Edison Blogs, como siempre está en su canal. ¿Saben? Durante mucho tiempo yo siempre he visto su contenido, realmente me ha gustado bastante, he visto una inspiración en él igualmente. He inspirado en algunas personas que sí, que son de aquí ecuatorianas mismo, porque eso es un sabor nuestro, digamos, alguna, algo de nuestra cultura, ¿no es cierto? Bueno, en sí Edison realmente lo que al principio hacía era videos de comedia, pero después hizo videos como decir, algo que acerca casi como yo lo hago. De conocer lugares, de visitar sitios, digamos, eso es lo que muchas de las personas, muchos de los aficionados, quisiéramos hacer, ¿no es cierto? Buscar maneras de conocer el mundo entero, maneras de conocer el Ecuador entero y ser reconocido por eso. Realmente fue muy lamentable que durante todo ese tiempo, durante toda esa trayectoria que él comenzó a hacer acerca de esta clase de videos, fue bajando en picada realmente. Su canal cada vez tuvo menor vista, es realmente lamentable, aunque a mí realmente desde mi punto de vista, desde mi punto de caracterización, siempre me gustó su contenido, siempre me gustó todo lo que él hacía. Bueno, como les digo, realmente no quisiera que ustedes se tornen un punto triste, quiero que este video sea diferente a todos los que están haciendo, que les voy a contar todo lo que ha pasado con Edison, en sí. Bueno, pero quisiera que ustedes no lo vean desde un punto de que tengan lástima, de generar lástima, de generar algo que no, que él quisiera, creo que él no quisiera eso, ¿no es cierto? Bueno, en sí Edison, ¿qué será? Hace una semana atrás tuve un accidente, estuve yo viendo eso. Bueno, esto en sí lo que sucedió fue en la, ¿cómo era? En la parroquia Altablón, creo que fue, en la vía Loja Cuenca. Tuvo un trágico accidente, realmente bastante lamentable, bastante duro, que creo que para cualquier persona, imagínense, aguantar una semana entera con pronóstico reservado, es bastante duro, ¿no es cierto? Y realmente, chútale, no pudo aguantar, no pudo resistir. Creo que eso es algo que nunca de nosotros quisiéramos que suceda, ¿no es cierto? Es algo realmente trágico, realmente duro. Esto sucedió en el hospital Isidro Ayora, allá en Cuenca, durante, eso les digo, durante toda esta semana tuvo un pronóstico reservado, y realmente fue bastante lamentable que hoy en la mañana, hoy 28 de enero, después de haber pasado el, digamos, después de haber pasado el año nuevo, o sea, ya son 28 días, yo sé, pero a comienzos del primer mes de este año, realmente ocurrió esto. Es realmente lamentable, realmente duro. Realmente me causa bastante nostalgia, ya que, como les decía, realmente me gustaba su contenido, realmente me gustaba ver como él hacía lo que a él le gustaba, como él hacía lo que a él le llamaba la atención, y eso es lo que muchos de nosotros hacemos realmente. Hacemos algo que realmente nos guste, algo que realmente nos llame la atención, ¿verdad? No quisiéramos, como les dije, que si es que en algún punto nosotros muriésemos o falleciésemos de... Realmente creo que ninguno de ustedes o ninguno de nosotros realmente quisiéramos que nos recuerden por un punto de lástima, ¿no es cierto? Por un punto malo. Sino que, por esta parte a Edison, o a Lucho Puerco, como ustedes lo pueden decir, para que surrean un poquito, como él, como él, como decir, caracterizarlo, él trató de sacarnos una sonrisa, ¿no es cierto? Trató siempre de sacarnos algo positivo de la vida. Cada uno de sus videos que hacía comedia, realmente nos hizo reír, nos hizo carcajearnos a lo bestia bastante, ¿no es cierto? Pero, a lo menos también cuando hizo este otro tipo de videos, conociendo lugares, conociendo, visitando lugares, realmente, de igual manera, siempre estuvo en sí esta llama viva de alegría, de tratarnos de sacarnos una sonrisa, de hacernos reír, de hacernos alegrarnos la tarde. Eso es a eso de a lo que me refiero. Edison, realmente, yo sé que ahorita estás en el cielo y estás viéndonos, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos decirlo? Estás pendiente ahorita de tus seres queridos, a los que siempre quisiste, yo sé que los vas a proteger, los vas a cuidar desde el cielo, desde donde debes estar, básicamente. Yo sé que vas a estar orgulloso en sí de que dejaste un legado, de que dejaste algo que te recuerde la gente. No es sí, no es solo el cantón, sino la provincia entera de Zamora, debe estar ahorita, ¿cómo decirlo? De luto, yo sé, pero realmente debe estar contenta, igualmente, de que en el cantón Zamora, digo, en la provincia de Zamora, realmente nació un personaje que se hizo conocer, que se dio a conocer hacia todo el Ecuador entero, y no solo el Ecuador entero, sino hacia todo el mundo, imagínense. Eso, estate contento, Edison, desde donde sea que estés, y lamentablemente queda hasta un punto decirlo, a pesar de que no te conocí en persona, digamos, cambiaste algo en nosotros, hiciste algo por nosotros, hiciste algo que realmente nos motivó a nosotros a ser mejores. Eso es Edison, y realmente vas en tu tumba, Edison, y que te vaya bien, mi gente, realmente recuerda que todos tus videos siempre van a estar ahí para sacarnos una sonrisa, recuerda eso siempre, ¿ya? Y a todos tus realmente leales amigos, recuerda eso también, igualmente. Chau, Edison, y te me cuidas mucho, ¿sí? Chau. Chau, Edison, y te me cuidas mucho, ¿sí? Chau, Edison, y te me cuidas mucho, ¿sí? Chau, Edison, y te me cuidas mucho, ¿sí?